Mañana te nueve Compro al viento, brisa, niebla y humedad Y en los carteles solo un atisbo menos que vendrá Ya no viví la soledad y el devenir de la eternidad Y además, y además sentir la sed de la Antártida Si el mar sucede, calmar su instinto es preciso y natural Puede que se dé y así el sueño poder continuar Y subsistir en la soledad Y persistir en la eternidad Y además, y además sentir la sed de la Antártida Y además sentir la sed de la Antártida Sumido el barco al mar se estremece El hielo es un cristal que hay que romper Soy en la inmensidad un nuevo ser Y además sentir la sed de la Antártida Las penas ya no están Son del ayer Y se siente bien Y además, y además sentir la sed de la Antártida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El vértigo de una canción que nunca se acaba y nos lleva hasta lo más alto donde solo queda subir o caer.